¿Qué es la historia de las mujeres kurdas? Es la lucha dentro de la sociedad. Es la lucha para cambiar la sociedad y es la lucha que es hoy un ejemplo para todo el Medio Oriente y también para el mundo. No sé si conoces todo el Kurdistán o dónde está el Kurdistán, quiénes son los kurdos. En primer lugar quiero un poco explicar, si ven hoy en las mapas en Atlas no hay Kurdistán, no existe oficialmente Kurdistán, tampoco el pueblo kurdo no existe. Todavía no tiene un oficial reconocimiento. El pueblo kurdo es el mayor pueblo del mundo sin estado. El mayor pueblo del mundo sin reconocimiento, más de 40 millones de kurdos existen en el mundo, dividieron en cuatro partes, Irán, Irak, Siria y Turquía. Pero quiero decir, nosotros como el movimiento estamos muy felices que nunca teníamos un estado-nación y nunca más vamos a tener un estado-nación. Nuestra lucha es tener un sistema, una forma de vida, una nueva forma que tiene estructuras, que el pueblo se arma las estructuras, que el pueblo reconstruye las estructuras de esta forma, de esta vida. Entonces, un pueblo que está dividido en cuatro partes, piensa que donde la idioma es la prohibida, la cultura es la prohibida. Muchos de nosotros aprendimos nuestro idioma afuera. Por ejemplo, yo aprendí mi idioma kurdo cuando tenía 16 años en Alemania. Mi familia venía a Alemania y yo aprendí kurdo en las instituciones, en los centros culturales de los kurdos. No es la primera división de los kurdos. La primera división de los kurdos fue 1639 dentro del Imperio Otomán y del Imperio Persa. Así, ahí crean fronteras dentro de los imperios. La segunda división de los kurdos fue después de la Primera Guerra Mundial, 1923, con un acuerdo de Sykes-Picot, la iniciativa de Inglaterra, Francia, algunos otros países europeos, Turquía especialmente. También esos son los años donde crearon la República de Turquía. Ahí crean Kurdistán las fuerzas imperialistas, las fuerzas internacionalistas que tenían sus intereses en Medio Oriente para crear un Medio Oriente, designar un Medio Oriente nuevamente por sus intereses. Ahí tenían que dividir kurdos en cuatro partes, porque los kurdos viven en un territorio que es el corazón de Medio Oriente, es el corazón de Mesopotamia. Y Kurdistán es el entre de dos importantes ríos del mundo o de la vida dentro de los ríos, hoy fratis, tigra y tigruises. Ahí, cuando dividieron kurdos, la segunda vez, en cuatro partes, podemos decir que no crean solo fronteras en el tierra o en el territorio, también crean fronteras y dividieron los corazones, fronteras en las cabezas de los kurdos. La existencia, termina la existencia del pueblo kurdo, dividieron familias. Por ejemplo, yo vengo de parte de Turquía, una ciudad se llama Urfa, mitad de mi familia viven en Siria, pero nunca les teníamos un contacto, nunca les podríamos verlos. Porque en todas las cuatro partes, Irán, Irán, Siria y Turquía, hicieron la misma política de asimilación contra los kurdos. Y contra esta división fue siempre un levantamiento, una resistencia contra la división de los kurdos en todos lados. Pero este levantamiento y esta resistencia se terminan siempre con genocidios de cuatro partes contra los kurdos. Hay genocidios, hay, en la historia de los kurdos hay siempre, cada ciclo, un genocidio contra los kurdos, siempre. Pero todavía los kurdos estaban siempre luchando. La última y la gran levantamiento de los kurdos que podría venir hasta hoy y que podría unir cuatro partes de Kurdistán era del Partido Trabajadores de Kurdistán. En 1968 se crea en el Partido Trabajadores de Kurdistán, con una perspectiva marxista-leninista, con una perspectiva, con una influencia de la revolución de los jóvenes en 68, con la revolución de Vietnam. También muy grande influencia que venían en las revoluciones en las luchas en América Latina. Los kurdos, la primera vez en la historia en Turquía, hicieron que Kurdistán es una colonia, es una colonia. Y empiezan a luchar para crear un Estado-Nación, para crear un Estado-Socialista, que hoy es para nosotros una discusión. Un Estado-Nación puede ser socialista o no, un Estado-Nación puede solucionar los problemas de la sociedad y especialmente tener un Estado-Nación que es socialista puede liberar a las mujeres. Entonces, fue una discusión muy importante dentro del movimiento y en 1068, cuando crean el partido, eran jóvenes y el líder está ahora en cárcel, el líder del pueblo kurdo, Abdullah Becheran, en 1999, con un complot internacional de CIA, en Mossad, Turquía, algún otro país europeo, y en Medio Oriente, con un complot de todas estas fuerzas, fue Abdullah Becheran a cárcel en Turquía. Está ahora más de 16 años en una isla sola, es un cárcel militar, donde hay, no sé, 2.000 seguridades que están en esta isla con Abdullah Becheran. ¿Por qué hubo un complot internacional contra Abdullah Becheran? Porque Abdullah Becheran y su ideología era un peligroso para las fuerzas imperialistas que tenían sus empresas en Medio Oriente, especialmente su perspectiva para liberar la sociedad. Era el primer líder, o primer, la ideología en Medio Oriente, que dice, antes de la liberación de la sociedad, tiene que ser la liberación de las mujeres. Sin la liberación de las mujeres, no puede ser una sociedad libre. Porque el objetivo de este movimiento era crear un Estado nacional, y cuando participaban las mujeres dentro del movimiento, fue también un poco difícil, porque para la sociedad kurda no era fácil que las mujeres pudieran salir. Es decir, estamos hablando de un continente, de un país, no solo kurda, sino todo Medio Oriente, la influencia de la religión islam es muy profundo, es muy fuerte también, donde la mujer no tiene una existencia, donde la mujer no puede ir a salir, donde la mujer tiene que matar el nombre del honor, donde la mujer es solo el honor de un hombre, la mujer puede solo ver su marido, o puede ver sus hijos, o su padre. Entonces, un hombre puede dar a su hija, que tenía antes, tenía nueve años, dar a un hombre que tenía sesenta años, setenta años. Entonces, podemos decir que la existencia de la mujer no era así, y en una sociedad así, las mujeres empiezan a participar en el movimiento. Cuando empiezan a participar, era más común movilizar para el movimiento, movilizar a la gente, porque en PKK, su primera tarea no era empezar una resistencia contra el Estado. Su primera tarea era sensibilizar el pueblo kurdo, levantar el pueblo kurdo, para decir que somos un kurdo, y si somos un país, es un kurdistan, es un colonial, pero fue lo difícil, fácil, hasta que el pueblo kurdo podría decir que soy kurdo. Pueden pensar que algunas veces los compañeros que crean el PKK, los fundadores, dijeron que algunas veces tenían que hablar treinta días con un hombre para que acepten decir que soy kurdo. Y voy a apoyar este movimiento. Y uno, una fundadora de ellos, que es aquí, en el medio, la foto de Sakine Jamses, Sakine Jamses es la fundadora del PKK, y la primera mujer que participa en el PKK. Fue con dos compañeros asesinados en París con la inteligencia de Turquía. Es la historia, era la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, y era el símbolo de la resistencia en cárceles contra las torturas, contra la represión del Estado turco, y contra también los grupos paramilitares que tenían una tarea muy importante en cárceles de Turquía, en la ciudad de PKK, que es un capital del corazón del pueblo kurdo. Porque en el 68, cuando Sakine Jamses fue también en la universidad, participa en el movimiento con muchas otras mujeres, porque tenemos que saber, 80% de las mujeres podrían estudiar, no podrían estudiar. 20% de las mujeres estudian, eran más de clase medio, o venían de familias más aristócratas, pero las mujeres en el pueblo podrían escribir y leer. Pero muchas de las mujeres hoy, en la montaña de Kurdistán, que nunca fueran en una escuela, están escribiendo libros, están haciendo discusiones filosóficas, están preparando documentaciones y en nivel internacional son conocidos, gracias a este movimiento, porque se apriende en las montañas. La participación de las mujeres al movimiento, a la guerrilla, eran, las mujeres participaron, para ellos, la guerrilla era la esperanza para las mujeres. Eran los lugares libres, porque salir de la sociedad feonal, salir de la sociedad patriarca, eran para ellos el objetivo o el objetivo, las montañas. Porque en las 60, después de las 60, cuando el movimiento con las mujeres empieza a trabajar dentro de la sociedad, los hombres no aceptaban, la sociedad no aceptaba a una mujer, no podría ir a salir, ir a una casa y hablar con hombres. No puede ir a salir. Pero esta mujer quería hablar sobre la causa kurda, sobre la liberación del pueblo kurdo, no era muy aceptable, pero después en las 80, el golpe militar contra los todos los revolucionarios en Turquía, especialmente con el apoyo del OTAN contra el PKK, porque el PKK empieza a movilizar la gente. En la historia del kurdo, la primera vez, la gente, el pueblo empieza a ir a salir para protestar. Con este golpe, todos los militantes, todos los dirigentes de este movimiento fueron a cárcel. Y en las cárceles fue, en las cárceles fue una resistencia muy profunda. Cuando estaban resistiendo en cárceles, especialmente Sakhine Yarsis, el pueblo empieza a aprender. Y empiezan a levantar. En paralelo a esta resistencia en las cárceles, el pueblo kurdo empieza en cuatro partes de Kurdistán a resistir. Y muchas familias dan el nombre Sakhine a sus hijos. Y en las noventas, en 84, el PKK empieza una lucha militar. Que hicieran fueron a montaña y empiezan a luchar contra el Estado. Tampoco hasta hoy están luchando y también mujeres participaban. También no fue muy fácil hasta que los hombres aceptan. Las mujeres están ahora en montañas y van a luchar. Fue difícil y en este momento empieza su paradoja donde Abdullah Rechard, el líder, decía que A ver, nosotros queremos una sociedad libre. Pero ¿cómo puede ser si todavía los militantes y las mujeres no están libres y pensan siempre como tienen una mentalidad patriarcal? Tenemos que empezar una discusión dentro del movimiento ideológicamente. Cambiar nuestra estrategia. Porque si dejamos la liberación de las mujeres después de la revolución, va a ser un error. Porque los hombres decían que estamos en una tierra caliente. En cuatro lados están atacando las montañas en los noventas. Miles, diecisiete personas murieron en noventa hasta noventa y cuatro, civiles, no militantes. Cuatro mil pueblos. En la ciudad, en otro lado de la montaña, en una guerra. ¿Cómo podemos empezar una discusión ideológicamente? Decían los hombres. Abdullah Rechard decía, entonces tenemos que discutir la perspectiva del realsocialismo y del marxismo-leninismo. Porque los métodos del marxismo y del realsocialismo eran después de la liberación de la nación. Vamos a liberar la situación de las mujeres. Pero así no puedes liberar la sociedad. Porque la liberación de las mujeres es la liberación de la sociedad. La historia empieza con las mujeres. El patriarcado empieza cuando se oprimen las mujeres en la historia. Entonces, antes de la clase trabajadora, hay una clase de las mujeres. El clase oprimido, antes de la clase trabajador oprimido, hay una clase de las mujeres que empieza la opresión contra las mujeres. Entonces, empiezan a discutir hasta las noventa, noventa y nueve. No tenemos mucho tiempo, voy a ir muy rápido hasta hoy. Una discusión que paso a paso cambia la sociedad y se cambian sus estructuras políticas. Entonces, no queremos un Estado Nacional. Porque un Estado Nacional tiene estructuras hierárgicas. Y un Estado-Nación tiene una ideología como una bandera, una religión, una nación, un idioma. Y el Estado-Nación es el último instrumento de la civilización central o del patriarcado. Y es el más fuerte instrumento del patriarcado. Entonces, ser socialista, ser revolucionario y tomar el poder, entrar en el Estado y cambiar la sociedad, ¿es posible o no? Yo creo que no. Y nuestro movimiento tampoco lo creo que. Y entonces, la propuesta del movimiento era el confederalismo democrático. El confederalismo democrático empieza con un proceso muy interno, muy profundo dentro del movimiento. Un proceso, nosotros definimos el proceso de la crítica y autocrítica. Donde todos los militantes empiezan a analizar su personalidad, cambiar, hacer una reformulación de la personalidad. Porque los militantes eran que trabajan dentro de la población. Nosotros, por ejemplo, si el movimiento kurdo hoy tiene 40 millones de población, con este movimiento es porque trabajan van casa a casa. Son como ejemplos para el pueblo. Entonces, tenían que cambiar la mentalidad. Y en las academias, en las montañas, en la sociedad civil, los militantes empiezan a formarse con una perspectiva de crítica y autocrítica, su personalidad. Y luego fueron a la sociedad, fueron a los medios, a los otros trabajos, parte política, parte militar, empiezan a formar la sociedad. Y se cambian las estructuras del movimiento cuando declaran 2005 el confederalismo democrático. Se cambian también las estructuras políticas. Porque tenían una ideología, el confederalismo democrático, que empieza desde el bajo. Tienen una forma de vida, el confederalismo democrático, donde todos pueden vivir como se quieren. Y una democracia directa. Y definieron la liberación de las mujeres, pero las estructuras del movimiento eran guerrillas. Era un partido, el PKK. Era el partido de las mujeres. Era el ejército. Y era el ejército de las mujeres. Era el responsable para todos. Entonces, tenían que cambiar las estructuras del movimiento. Eran KCK, comunes, de las sociedades de Kurdistán. Hay en internet, creo que hay correos, a través de todos los compañeros. Voy a mandar las chemas del confederalismo democrático. Pero no es una utopía. Hoy, en el norte de Siria, en Rojava. Rojava es el norte de Siria. Para nosotros, oeste de Kurdistán. Hay un sistema que se llama el confederalismo democrático. Cuando empieza la guerra civil en Siria, antes de la guerra civil en Primavera Árabe, 2011, ya sabemos que fue muy importante para los pueblos. Veo que todo el Medio Oriente, especialmente la resistencia de las mujeres en la historia de los países árabes, que mujeres estaban resistiendo contra los dictadores, contra nuestro régimen, y bajaron nuestro régimen. Nos impulsan también la resistencia de este pueblo. Pero, ¿qué pasó en nuevo? Venían nuevas dictaduras. Porque no tenían una alternativa. No tenían una perspectiva para crear una sociedad libre. Y la situación de las mujeres en los... Donde fue Primavera Árabe, de las mujeres en algún país, es más terrible antes de la revista de Primavera Árabe. Entonces, la verdad fue un Primavera Árabe o un invierno del Árabe. Es una discusión. No es el pueblo. Era en una resistencia. Pero no tenían una alternativa. Cuando en 2012 empieza la guerra civil en Siria, los kurdos eran también, desde los 60's, organizados también en Siria, dijeron que es el momento practicar el confederalismo democrático. Y venían también los militantes de este movimiento, a Siria, en Russia, hablaban con el pueblo y dijeron que hay un momento ahora, es una guerra civil, estamos contra el régimen, pero ¿qué queremos? Y empieza a formar la sociedad. Las mujeres entran dentro de la sociedad y hablaban con la sociedad. Por ejemplo, ¿qué queremos? El confederalismo democrático es un sistema así. Con otros pueblos, en el territorio de Rochavar no viven solo kurdos, viven árabes, armenios, turcomanos, kurdos, la mayoría son los kurdos, pero otros grupos religiosos como distintos grupos y hablaban con ellos. Dicieron que, a ver, nosotros tenemos una propuesta, se llama el confederalismo democrático, todos pueden vivir como se quieren, antes, todos vivían en bajo del régimen del Estado, eran árabes. Y los kurdos, la situación de los kurdos era más difícil, por ejemplo, yo en Turquía tengo un pasaporte turca, no kurda. Los kurdos en Irán tienen un pasaporte no tienen una identidad iraníal, en Irán iraquil. En Siria, los kurdos no son árabes, no sirios, tampoco kurdos, no tienen una existencia, no pueden estudiar. Los kurdos en bajo del régimen de Siria no podrían trabajar, no tienen una existencia, no tienen un papel como definir su nombre, porque no tienen una existencia. Entonces, el confederalismo democrático era el óptimo sistema para vivir. Y los pueblos se aceptan, árabes se aceptaban, árabes, los kurcomanos se aceptan y empiezan a crear unidades de defensa militar para defender el territorio y se expulsan los soldados del régimen y declarar al mundo nosotros no somos contra el régimen, pero tampoco con la coalición contra el régimen, porque la coalición contra el régimen también quería bajar el régimen y vienen subfuncionarios, otro régimen. Entonces, no podría ser una solución para los problemas, para la liberación de la sociedad. Y el confederalismo democrático declara en 2012 donde liberan las zonas muy importantes ahí y empiezan también a crear unidades de defensa para luchar contra el régimen, también contra los grupos religiosos. Y en este momento podemos decir que el confederalismo democrático se empiezan a construir desde las calles hasta las ciudades con comunes y asambleas por los necesarios del pueblo. Y en este momento todo el mundo y todas las fronteras de Siria, Turquía y Irak se cerran las puertas para no tener ayuda humanitaria, para no tener relación con la fuerza, negociar y no sé, pero este pueblo no nos dicta, era el pueblo que te tomaba armas y estaba luchando contra los grupos paramilitares, contra los estados y contra el régimen. 2013 empiezan los diálogos de Ginebra, ONU, sobre la crisis en Siria, los kurdos no eran imitados. El mayor pueblo que tenía el mayor mayor pueblo en mayor fuerza que tenía la verdad y la resistencia para defender los pueblos y los pueblos en Alepo por ejemplo se dejan Alepo y Medina a los lugares donde eran kurdos porque el régimen bombardea los aviones de otras fuerzas se bombardean y venían a los territorios de los kurdos. Todos los mundos vean. Cuando no invitan kurdos o la autodeterminación de Rojava a Ginebra a el ONU los kurdos en Rojava dijeron que para nosotros no es importante que nos invitan o no. Nosotros vamos a declarar tres cantones de Rojava. Se forman gobiernos como autónomas como cantones como Atri, Kobani y Chisira son tres cantones. Sí. ¿Y qué pasó? Luego cuando se declaran el confraternismo democrático todo el mundo todos los movimientos sociales todos los estados que estaban mirando no están oficialmente tienen reconocimiento pero ese pueblo o ese confederalismo democrático es desconocido. Y en este momento nació un grupo que se llama Estado Islámico. No era el Qaeda no eran grupos paramilitajes que conocimos. Estado Islámico el Estado Islámico quiere crear estados islamísticos como Irán y Damasco siria pero no estaban atacando Irán tampoco siria estaban atacando kurdos y los kurdos viven en Islam muy profundo vienen de la religión de Islam atacan kurdos porque el Estado Islámico es un proyecto de las fuerzas imperialistas para crear un medio oriente por sus intereses y el pueblo jóvenes tomando armas y hicieron que nosotros vamos a defender este sistema porque hay un sistema donde todos los pueblos viven como se quieren y tienen una forma de vida que la ideología la liberación de las mujeres desde las primeras hasta las universidades hay todas las clases se van con la ideología de las mujeres con esta perspectiva no es solo una teoría esta teoría existe ahora en el norte de Siria por eso ataques contra este sistema y todo el mundo vio que pasa enrochada el Estado Islámico ya sabemos que hace no se mata con pistolas o con armas se cortan las cabezas de los niños y jugan el fútbol con cabezas de los niños para ellos matar gente matar una persona ir al paraíso y dicen que si nos mata una mujer no podemos ir al paraíso paraíso y las mujeres se matan muy bien pero creo que los ataques del Estado Islámico eran especialmente contra el sistema de confederalismo democrático y por eso todo el mundo pensaba que iba a bajar callar Rochava pero 2014 con la resistencia de Kobani el nombre Kobani ya escuchamos creo que muchos de nosotros saben el símbolo de la resistencia contra el imperialismo fue en Kobani la ciudad de los es también un cantón de Rochava si ven en internet en google van a escribir kurdos Kobani hay una resistencia que es conocimiento del mundo 2014 se ganan ¿cómo se ganan? madres que tenían 16 años toman armas jóvenes que tenían 16 años toman armas para defender el territorio jóvenes de Europa de América Latina fueron a Rochava para defender este sistema no porque eran kurdos para decían que los hombres que fueron de aquí de otros lugares decían que Rochava es mi mitopía y tenemos que defenderlo y creo que la resistencia del pueblo kurdo del movimiento kurdo fue conocido con la resistencia de Kobani nos molesta un poco porque más de 40 años este pueblo está en una lucha contra Estado Irán Estado Irán Estado Sirio Estado Turco pero eran siempre terroristas están en lista de terroristas de Estados Unidos y de Europa y Turquía en América Latina por ahora no estamos en la vista terrorista pero podemos decir que fue una simpatía muy grande de todo el mundo de los pueblos al movimiento kurdo porque la lucha de las mujeres kurdas contra el Estado Islámico fue una esperanza para todas las mujeres en Medio Oriente porque la lucha contra el Estado Islámico es una lucha contra el patriarcado es una lucha contra el fascismo contra el feudalismo y contra el capitalismo contra el imperialismo porque el Estado Islámico viene de una ideología así entonces si hoy todo el mundo hay una simpatía contra las mujeres kurdas en todos los orígenes en el mundo periódicos como burguesas también derechas hay fotos noticias sobre las mujeres kurdas que tienen armas y luchan contra el Estado Islámico son muy famosas muy romántico tienen una arma pero no es la única lucha de las mujeres kurdas nos molesta es la propaganda más de 40 años tenemos armas las mujeres están luchando pero la lucha de las mujeres kurdas es 10% las luchas armadas 90% de lucha de las mujeres kurdas es dentro de la sociedad si hoy en todos partidos políticos en todas estructuras políticas y formas de organización hay criterios donde decidieron la liberación de las mujeres la sistema de presidencia una mujer y un hombre la cuota de 50% no de 40% no de 40% las mujeres que están hoy por ejemplo en partidos políticos hay una cuota de 50% pero en algún lado hay 60% los hombres no pueden elegir las mujeres el movimiento mujeres manda a sus candidatos al partido el partido los hombres tienen que aceptar las candidatas de las mujeres las mujeres pueden elegir por los hombres pueden decir sí o no pero los hombres no por ejemplo hay criterios donde los hombres si hay un hombre que hace violencia contra la mujer no puede participar se expulsan en los últimos años muchos hombres del partido porque se hacen violencia o tenían están casados con dos mujeres o tenían todavía la mentalidad patriarcal es 90% de la lucha de las mujeres puras dentro de la sociedad si pensamos una sociedad hace 40 años hace 20 años también no podría ir salir la mujer no tenía una existencia hoy tiene no solo un gran respeto dentro de la sociedad la sociedad dice que si la liberación de las mujeres yo no puedo ser libre y viene de la ideología la ciencia de las mujeres una estrella la geneología aquí también se explica geneología es la ciencia de las mujeres que es una ciencia que se critica a todas las ciencias positivistas o podemos decir que una gran crítica fuerte crítica al ciencificismo que hoy las universidades y hoy los estados están practicando el ciencificismo por ejemplo el estado o la ciencia que existe hoy en las universidades todavía no tiene una gran crítica al estado nacional todavía también empieza a analizar la historia de la humanidad hace 5.000 años pero antes de 5.000 años era una otra vida la vida natural o la sociedad natural hay una social ciencias sociales que para mí personalmente que es la madre de todas las ciencias las ciencias sociales pero que hoy más es el bajo de la influencia del patriarcado son las ciencias sociales porque unas ciencias sociales que separan separan la historia y la sociedad una historia sin sociedad una sociedad sin la historia podemos pensar no puede ser todavía no puede analizar la relación dentro de la sociedad y de la naturaleza que vienen del mismo las raíces y las ciencias sociales hoy separan esta razón esta realidad y la genealogy es una crítica a esta ciencia positivista y también genealogy es una economía alternativa que existe hoy en Rochamán para que saben hoy en orden de Siria en nuestro territorio hay un gran petróleo que puede ser suficiente para más de cuatro años de todo el medio oriente pero no quieren usar nunca van a usar vender este petróleo porque el confederalismo democrático tiene un pensamiento para crear una economía alternativa por eso todos los ataques hoy contra el Estado Islámico 100 años el pueblo estaba luchando por un Estado nación y las fuerzas OTAN y fuerzas como imperialistas que nunca dejaron que los kurdos tenían un Estado nación pero hoy si vamos a decir que éramos un Estado nación van a decir claro nosotros apoyamos países fuerzas como Israel como Estados Unidos dicen que nosotros vamos a saludar Kurdistán grande un Estado de los juzgos pero nosotros lo queremos ¿por qué? porque controlar un Estado nación es más fácil a controlar un sistema que manejan las mujeres una forma de vida con una mirada femenina y una forma y esta forma es el futuro de los pueblos y hay una solidaridad en nivel internacional muy importante hay jóvenes que pueden dar su vida con bombas y pueden dentro del corazón de los Estados son mujeres jóvenes para defender el territorio creo que no tenemos mucho tiempo voy a dejar hasta después si hay preguntas porque es una historia muy larga especialmente en la historia de las mujeres dentro del movimiento con los hombres 20 años se lucha contra los hombres dentro del movimiento hoy en norte hay 60.000 mujeres milicias que luchan en la montaje que luchan también contra el Estado lujo pero no es la única lucha de las mujeres que para nosotros es importante conocer y hay una iniciativa en nivel internacional porque todo el mundo está apoyando al pueblo kurdo hay una gran simpatía entre los pueblos en todo el mundo contra él por las mujeres por la resistencia del pueblo kurdo y los Estados también quieren romper cambiar esta imagen positiva por ejemplo se usan los votos de las mujeres kurdas con armas en medios como Maricler dicen que las mujeres kurdas y hace un mes una martin murió en la guerra contra el Estado islámico una chica muy linda las mujeres ahí son todos si vemos estas cosas son muy lindas y disiervan medios en Estados Unidos y en Europa la Angelina Yuli de los kudos ¿quién es Angelina de los kudos? el lado de una mujer que lucha para la libertad el lado de una chica de una joven que lucha para el futuro de un pueblo de los pueblos lucha contra el patriarcado no puedes vincular con Angelina Yuli por favor ellos quieren romper la imagen de este movimiento marcas de ropas como H&N designan las ropas de las guerrilleras juntas querían pero el movimiento mujeres que se no puede hasta ahora este ropas publicar fotos con este ropas en Europa era terrorismo te podrían mandar a cárcel pero hoy se gustan ¿por qué? no porque se gustan porque saben todo el mundo tiene una sempatía que quieren romper la imagen de este lucha y muchas gracias para todos para invitarme y darme espacio para hablar sobre el pueblo porque estamos en una fase en Turquía especialmente todos los partidos un partido político que hoy está en el parqueamiento de Turquía votado por 6 millones tienen 59 diputados en Turquía en el parqueamiento muchos de ellos están en cárcel incluido la copresidencia y el copresidente el único partido en Turquía y en Medio Oriente que tiene todos los representantes de otros pueblos armenios arabes curtos turcos turcomanos y diferentes grupos religiosos que están en este partido que es el único partido que representa la democracia está en cárcel todos los dirigentes y el movimiento mujeres de Kurdistán también está en Turquía los dirigentes están en cárcel y una cosa que es para ejemplo para ustedes una cosa que es muy normal para nosotros ¿no? pensan que en una sociedad en un territorio en un continente la religión está muy fuerte la relación dentro de un mujer y de un hombre todavía es de Japón este partido tenía un candidato LGBT en este partido no fue muy fácil tener un candidato así en Medio Oriente pero se gana con tres procesos se gana y fueron al parlamento con 59 diputados este partido es un peligroso para el Estado turco para democratizar Turquía y después del intento de golpe se vinculan con el partido trabajadores de Kurdistán con el terrorismo no se y están encarcelados y todos los medios más de 150 mil profesores docentes académicos intelectuales están hoy en cárcel de Turquía viene ahora un sistema presidencial de Turquía un sistema dictatorial que podemos decir después del intento del golpe un presidente que puede aprovechar el intento del golpe pensamos que dice que el intento del golpe era un regalo de Dios a nosotros y se está aprovechando el intento del golpe para ampliar su sistema presidencial contra los pueblos que están luchando para la democracia y gracias a si hayas preguntas podemos acelerar muchas gracias muchas gracias a gente estaba conversando antes la situación de los turquía es extremamente grave hay más de 200 presos del HDP que es un partido democrático de los pueblos que reúne inclusive los turquía en sus cuadros y expresar nuestra extrema solidariedad antiva y en fin la iniciativa de este libro y otras que hemos hecho de amor al pueblo va a divulgar esta lucha y de expresar nuestra solidariedad yo voy inscrever para preguntas yo voy comenzar con faça aquel voy eso me da aquel y a y y y h y y y y y y Gracias. 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 Somos anarquistas, somos feministas y somos ecologistas. Hay todo, no de poco, pero todo en el confederalismo democrático hay una forma que toma todas las ideologías. El anarquismo pueden pensar que es un poco cerca porque es anti-Estado, pero no es así. El confederalismo democrático tiene un criterio organizarse. Tener una vida organizada. La perspectiva del confederalismo democrático es crear una sociedad ética y política. Política, ¿qué significa? Tiene forma de organización. No es, como hierárquicamente, vivir organizada como en el neolítico, neolítico, ¿no? En la sociedad natural, donde era la vida organizada. Es así. Y... 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 Quít Lacampo... Que es la necesidad individualismo de personas, claro, es muy importante, pero pensar con un... Pensar a la sociedad es una otra cosa. Y nuestra crítica, para nosotros, Marx es un maestro. Gracias a Marx venimos hasta hoy. Su análisis al capitalismo, su análisis de teoría nos influencia mucho también. Pero nosotros pensamos que fue un poco en sus métodos. En el siglo XIX era, por ejemplo, un necesario tener los métodos. Pero hoy en el siglo XXI no creo que va a ser un necesario tener los mismos métodos. Fue para nosotros un error analizar la historia. Empezar de la historia hace 5.000 años. Dividir la sociedad. Por ejemplo, sociedad feudal, sociedad burguesa. No es un destino que tiene que ser así. Y antes viene esta sociedad, luego viene el capitalismo y luego los pueblos van a luchar contra ellos. No es una solución. Entonces, la crítica para nosotros es, puede ser salir un movimiento, un Estado que la verdad puede ampliar o plantear el socialismo con un Estado. O sea, puede ser. Pero por ahora nosotros pensamos que tomar el poder, entrar en el Estado y cambiar la sociedad no es posible. ¿Por qué? Un Estado tiene estructuras. Tú no puedes salir de las estructuras que... de los... porque Estados... ¿Cuántos años la historia tiene el Estado? No es muy largo. Con la historia del capitalismo empiezan los Estados. Entonces, son un instrumento de derechos. No puedes tener un Estado bien socialista. No es el Estado cubano, no es un Estado como el Estado turco, claro. Pero la verdad, el socialismo, ¿cómo funciona ahí? Y socialismo para nosotros es una forma de vida. No tiene que ser y nunca va... para mí nunca va a ser como un Estado-nación. Porque... y por el pueblo kurdo no fue muy fácil aceptar no tener un Estado-nación, pero ellos saben que eran Estados-naciones que dividieron grupos en cuatro partes. Eso es suficiente para los frutas para decir que no quiero un Estado-nación. Y, ya saben que... el movimiento, el proceso... porque no podría mucho decir... hay en Internet artículos que escribieron y hay videos donde hay un proceso de crítica y autocrítica. El proceso dentro del movimiento de crítica y autocrítica fue con esto. La primera... por ejemplo, democracia, Estado, liberación, poder. Estas cuatro palabras eran el... fundamental cosas del proceso crítica y autocrítica. Es así. Entonces somos de todos. Y la otra religión... nosotros como kurdos no venimos de una religión islam, la verdad. La original de los kurdos, de la religión, es de la Zaratustra. ¿Conocen Zaratustra? ¿Saben, no? El Zoroastrismo. El Zoroastrismo. El Zoroastrismo. El Zoroastro. El Zoroastro. Así. Es una filosofía de vida, no es una religión. Se crean elementos éticos y elementos importantes para la vida. La naturaleza, sol, aire y fuego, como así. Y más, la perspectiva es vivir. Ustedes saben la dualismo, ¿no? El dualismo está muy profundo dentro del religión o de la filosofía de Zaratustra. Pero después de la política islamización en el mundo, los kurdos viven ahora en islam. Muy profundo, porque luego pasó con una asimilación, ¿no? Si asimilas colonizar un territorio o un pueblo, se van a vivir más que el original, por el miedo. Y el Zoroastrismo de Zaratustra, la vida ética y política, viene también de Zaratustra normalmente. Y hoy, ya saben, los colores, la bandera, los colores de los kurdos son rojo, amarillo y verde. Rojo es para el fuego, amarillo para el sol y verde para la naturaleza. Por los kurdos dicen que son hijos y hijas del fuego y del sol. Porque vienen de una mitología de la religión. Es el Negros, el año nuevo de los kurdos y de los pueblos en Medio Oriente. Negros, 21 de marzo, es el año nuevo de los kurdos. Todos los días estamos celebrando, por ejemplo, en Dierba, que se celebra con dos millones de personas. En todo, se hacen fuego y bailan. ¿Por qué? En el tiempo del Zaratustra, era una tiranía. ¿Tiranía? Tirana que se come los celebra de los niños, de los hijos. Cada día, una familia tenía que dar un celebra de su hijo a esta tiranía. Un día, un Schmitt, en alemán, dice Schmitt. ¿Russo? ¿Dijente? ¿Dijente? Ah, un fejero. Sí, tenía que, era, tenía que, mañana, dar el celebra de su hijo a él. Se llama Kama, Kawa. K-A-W-I-A. Kawa, él da el cerebro de un animal a el tiranía. Era en la noche, 20 de marzo, y el tiranía se come y murió. Y el pueblo empieza a bailar, porque se libera en la montaña, te hacen fuego y bailan. Por eso, el 21 de marzo es para los pueblos en Mesopotamia, especialmente por los judos. El Negros, es el año nuevo, es celebración. Empieza de la primavera. Y, la relación con la naturaleza, el primavera, es donde la vida empieza, en Kurdistán. Es el lindo año, el lindo tiempo, estación en Kurdistán, el primavera, la primavera. Y, es una resistencia. Hoy, el 21 de marzo, celebrar en Turquía es prohibido, porque se hacen fuego, se bailan, es una resistencia. Y, miren, es una religión como así. Pero hay en internet muchas cosas, en portugués también, la página web. La página web, Kurdistán, América Latina, o si hay artículos que yo escribí a otros compañeros, que es, hay la historia del kurdo y la historia del error, la cultura, porque en Kurdistán también hay cristianos, muchos cristianos. Hay asilios, hay alevitas, hay judíos también. Hay muchos diferentes grupos religiosos, pero también diferentes pueblos que viven ahí. En Kurdistán es como un barco donde hay muchos colores. Hay alguna pregunta? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jorge César y estoy aquí en el Centro, en la base de la educación. Yo, en realidad, quería primero hacer una saludación a la iniciativa, a todos, a la presencia que soy aquí. Y, particularmente para mí, es extremadamente importante que a gente conoce cada vez más ese proceso que existe en Kurdistán, que creo que es un proceso muy importante para toda la izquierda en el mundo mundial. Creo que es fundamental. Por parte de una análisis que a izquierda, en realidad, sofreu una gran derrota en el mundo mundial y, en la última década, un poco más, en realidad, un proceso de resistencia y de pústria de nuevos caminos. Y, creo que este proceso que ustedes viven ahí es de extrema importancia. Entonces, creo que quería saber si existe un comité aquí en el Rio de Janeiro, porque creo que tenemos que multiplicar este tipo de iniciativas, de debates, procurar ver si hay vídeos con traducción, si hay texto, si hay material que a gente pueda espalhar y estar de alguna forma, ayudando al proceso que existe lá, porque creo que es lo que se entiende más de ousado, inclusive la pregunta de él es anarquistas marxistas, tiene esta experiencia interesante, este elo, que creo que es una cosa que tenemos que pasar a discutir más, y que aquí, infelizmente, en Brasil, tenemos una resistencia muy grande, tanto de los anarquistas, a través de los compañeros de una tradición marxista, como de un contrario también, una cierta rejección a un nuevo que tiene surgido de forma muy interesante, y es muy fuerte un país desde 2013. Vamos a ver lo que a gente puede, no solo ayudar más, pero también deber más de esta fuente para poder aprofundar los caminos que a gente necesita trilgar hacia adelante. Nosotros tenemos en muchos países, en América Latina, un comité de solidaridad. Este comité, son para nosotros muy importantes, porque este comité, plantear la causa kurda y la resistencia, la lucha, la situación del pueblo kurdo en su país es para nosotros muy importante. En Puerto Alegre tenemos un comité de solidaridad, un comité de las mujeres que solidarizan con las mujeres kurdas. En Río, creo que eran dos o tres compañeros que estaban en la solidaridad con Kutisán, pero no podrían ampliar. Nosotros tampoco nos podríamos pedir y armar un comité, porque este comité no son solo comités que trabajan por la causa kurda. Nosotros aprendimos de ustedes también, faltan experiencias en Kutisán que tienen ustedes aquí, y tener un comité en Río es nuestra llamada y nuestra visita a Brasil es también en otro lado. Abrir espacios armados de comités que tienen en directo mano de nosotros, informaciones que podemos mandar, que podemos relacionar, hacer actividades. Si hoy, por ejemplo, mataron civiles, hoy torturan un joven dentro de Turquía, mataron en las casas, van a casa y mataron, pero ningún del mundo sabe, no sabe. Pero para nosotros es muy importante tener un espacio donde podemos publicar estas cosas, y creo que hay posibilidades, los compañeros están tratando de ayudarnos a armar un comité, aquí un comité de solidaridad, y ustedes todos están indignados para, sería muy importante, participar en el comité, para las actividades que tienen dentro del comité, porque hoy en Brasil la situación no es muy distinta que la situación en Turquía con el golpe. Y un comité no tiene solo una carrera de solidaridad, un comité también tiene una forma de unirse y de ampliar una alternativa, creo que podemos hacer un intercambio y profundizar el tema. ¿Tiene más alguna pregunta? El PKK no es un partido político, el PKK es el nombre, era la ideología, antes era el PKK el partido, pero hoy el PKK podemos decir que es una ideología, se toman los partidos políticos como partidos de los pueblos democráticos en Turquía, se toman la perspectiva de Abdullah Rechadán, pero no son como primantes del PKK. El partido y el movimiento en Norte de Siria toman también la perspectiva de Abdullah Rechadán, reconocen a Abdullah Rechadán como el líder y practican la ideología del PKK también. Se aceptan, porque el PKK construye el confederalismo democrático, pero en todas las cuatro partes del PKK hay partidos políticos que tienen un reconocimiento, pero no son como del PKK. El PKK ahora es como un partido de los cuatro de los militantes, son como una ideología. Entonces, por eso Turquía manda a muchos funcionarios, dirigentes y diputados de este partido a cárceles porque dicen que son del PKK. Porque el PKK todavía es un ministro terrorista en toda Europa, en Estados Unidos, en Turquía también, y la ideología que toman el movimiento en los partidos en Roshava, Norte de Siria, toman la ideología y la perspectiva de Abdullah Rechadán y de la PKK, pero no son de PKK, tienen una u otra forma. Y el problema es que Turquía y algunos países quieren siempre romper la imagen de este partido, o sea, no decir, mira, a ver, ellos son del PKK, pero no son del PKK. Toman solo la perspectiva, la ideología, tampoco la perspectiva de el confederalismo democrático y así. El PKK no me nada, ¿qué hago ahí? Yo tampoco soy militante del PKK. ¿Tienes más alguna? Yo quería hablar algunas cosas, solo para nosotros concluir. Yo estuve en São Paulo también, lanzando un libro, y ahí a gente hizo un formato un poco diferente. Ya me dijo por, creo, por más de dos horas, y lo que aquí parece que es una cosa muy dada, la ficou claro como fue un proceso largo llegar a estas posiciones. Hay una crítica radical al Estado, que todavía bebe mucho, que bebe mucho la experiencia de un poco, la comprensión, la comprensión del lugar patriarcado, del carácter patriarcal de la exploração que el pueblo curdo sofría, y la necesidad de transformar esto, colocar esto en el centro de la estrategia. Y como fue un proceso largo ese, de las mujeres serem reconocidas y del partido reconocer ese espacio. Y yo creo que para nosotros, aquí en América Latina, tenemos mucha relación, porque, por ejemplo, es de la historia también de la izquierda latinoamericana hacer la crítica al marxismo-leninismo, a no aceptar esa visión etapista de que necesitaba desenvolver el capitalismo en el país para luchar contra el capitalismo, que ya era una lucha imediata, era una lucha que tenía que ser feita imediatamente. Esto en los años 60, la izquierda brasileña, en particular a Polopi, ya colocó, y este es un proceso que también los compañeros curdos hicieron de crítica al marxismo-leninismo. Y lo que nos encontramos experiencias de América Latina y de las luchas del pueblo curdo. Y yo fico pensando que a gente precisa leer ese libro no solo, o no como algo que a gente va repetir, mas pensar las nuestras experiencias de lo que a gente está viviendo en Brasil, los procesos que a gente está viviendo en Brasil, de forma que ellos possan iluminar la lectura de ese libro y el pensamiento de Ocalón, y que tiene se construido en el movimiento. Y conseguir comprender como es necesario a gente investir en políticas feministas, investir en cuadros de mujeres en el partido. A gente, como pessoal, también tiene 50% de mujeres. Y en Belén, a gente tiene una ejecutiva municipal con 100% de mujeres. No porque es justo, porque es bonito, porque es democrático, pero porque, acima de todo, existe una concepción de que el capitalismo necesita de la superexploración del trabajo de las mujeres. Entonces, creo que la gran licción que está de profunda solidariedad internacional, porque nuestras luchas no avanzan si no tenemos relaciones concretas con movimientos del mundo entero, con luchas del mundo entero. El conocimiento de nuestro pueblo y de nuestra sociedad para poder inferir en ella. El PKK tiene un lema muy interesante que era que el PKK era el pueblo. No es que el PKK representase el pueblo. El PKK era el pueblo. Y es visible como el movimiento curdo, él conseguía un grau de identidad, de relación con el pueblo en su vida más cotidiana. La lucha es una cosa muy presente, proyectada, y que esta consciencia ganha en la lucha concreta, en las movimientos. Es una identidad muy grande entre los de base. Y, sobre todo, que la vida no puede esperar. La vida de las mujeres no puede esperar. La vida de nosotros que vivimos en el trabajo no puede esperar. Entonces, necesitamos de un proyecto estratégico que tenga la condición de una respuesta global. Yo quería, en nuestro primer volumen de la nueva tirada de las series Miliberdades, esta revista que rodó ahí, tiene un dossiér sobre el purgistón, si ustedes quisieran leer. Está disponible en nuestro sitio, www.laudocampus.org.br. A gente solo tiene dos ejemplares físicos aquí, entonces, infelizmente, no da para describir para todos ustedes. Porque esta revista esgotó hace unos cuatro meses, ya que la salió. Y yo creo que es eso, es continuar estos estudos y pensar en nuestra realidad y los movimientos de América Latina, con profunda solidariedad con todos aquellos que luchan. No tengo duda de que hoy los grupos son los más avanzados de lucha anticapitalista del mundo. Y a gente también necesita contribuir para que la avance, avanzando la lucha. Gracias. 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 Gracias.